¿Te hablan de economía y te suena a chino? ¿Escuchas a economistas hablar en la tele y no te enteras de nada? No te preocupes, en Economía empezamos con una serie de vídeos para explicar los conceptos más importantes de la economía. En este vídeo explicaremos en menos de 3 minutos un concepto fundamental de la teoría económica, el coste de oportunidad. La vida está llena de decisiones y situaciones en las que tenemos que elegir y esto implica renunciar a cosas. Si estamos entre comprarnos un pantalón o una camisa y elegimos el pantalón, renunciamos a comprar la camisa. El valor de aquello a lo que renunciamos al tomar una decisión es lo que llamamos en Economía coste de oportunidad. Esto ocurre porque los recursos son escasos, el dinero, los recursos naturales y, sobre todo, el tiempo son escasos. Vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. Este es Pedro. Pedro tiene unos terrenos y está pensando si construir una casa para vivir o construir unos pequeños apartamentos para alquilarlos. Si Pedro decidiera finalmente construir la casa, el coste económico de esa decisión no solo incluye el coste de los materiales y la construcción en sí misma, sino también el dinero que hubiera ganado al alquilar esos apartamentos. Este último coste es lo que en Economía llamamos coste de oportunidad. Vamos a ver otro ejemplo práctico. Cuando decidimos si seguir con nuestros estudios en la universidad o no, los beneficios son claros. Enriquecimiento intelectual, la propia experiencia de ser universitario y las perspectivas de un futuro mejor trabajo, entre otros. Pero, ¿y los costes? Al pensar en los costes, lo primero que se nos viene a la cabeza es el coste de la matrícula, los libros, el alojamiento y la manutención. Sin embargo, estamos obviando uno de los mayores costes que supone estudiar en la universidad. El tiempo. Cuando alguien decide ir a la universidad y dedicar su tiempo a estudiar, no puede dedicar ese mismo tiempo a trabajar. El salario al que renuncia esos años por estudiar es lo que llamamos en teoría económica el coste de oportunidad y es uno de los mayores costes de la educación para muchos estudiantes. Por lo tanto, el coste de oportunidad es un factor muy a tener en cuenta en nuestras decisiones, ya que nos ayudará a tener una visión más completa de cuál es el coste real de estas. ¿Qué concepto económico quieres que te explique en el siguiente vídeo? Déjamelo abajo en los comentarios y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte para no perderte los próximos conceptos. Un saludo desde Economía.